Música Solo hay un negocio más rentable que un artista muerto Un muerto que está vivo En esta granja soy la rebelión Tus guerras ponen ruido en mi visión Tú eres Kimera, ¿no? Kimera, está muerto ¿Qué hice para que me maten así? Me maten así, me maten Kimera no murió, loco En carne y hueso Kimera no murió Mira mala cara, eres igual Que quieras tomar Sabes hasta lo que bebía Creo que tienes algo especial ¿Cómo te verías? Encima de un escenario La discográfica ha visto un tirón Y ha tirado millas Estás en su casa, duermes en su cama Es igual Pero este como mínimo te duele un poquito más Un fuerte aplauso para Kimera Me trata como si fuese un rey Estás vacilando, primo, me están buscando Pues ten cuidado, esta mierda duele ¿Qué pasa contigo? ¡Vacino! 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 Gracias por ver el video.